Pues creo que ha llegado el momento de hablar seriamente Por eso estoy aquí en el gimnasio desgreñado, sin pintar Ya como que ya hay mucha confianza entre nosotros, ¿no? Ya no hace falta tanta rembombancia ¿O sí? Espero que no Verán, yo sé que ustedes saben Los que llevan ya tiempo aquí conmigo Que yo he sufrido a lo largo de mucho tiempo Con problemas en relación de mi relación con mi cuerpo A lo que voy con esto es que realmente creo que nunca he sido el 100% feliz Tal vez en pandemia, cuando me decidí a bajar de peso Que les compartí como mi journey y todo eso Que fui como mi etapa más fit Fui feliz y de todos modos siento que fui feliz al alcanzar la meta que tenía Sin embargo, me hacía falta más O sea, del otro lado de la pantalla yo decía Ok, ya bajé de peso, ya no tengo sobrepeso, ya estoy delgada Pero ahora quiero estar malgona Y ahora quiero tener brazos de cero Y ahora quiero tener el abdomen Y desgraciadamente Para mí la pandemia fue como una bendición Porque me permitía únicamente trabajar Y hacer ejercicio Y cocinarme y comer bien Era lo único que hacía No salía, no hacía nada Y de repente se acaba la pandemia Y regreso a toda una rutina De oficina, de vida social, de todo Y no que haya turbo subido de peso Pero sí Ya no pude mantener como ese régimen Que yo estuve manteniendo en pandemia Donde pues literal no salía de mi casa Y lo único que hacía les digo Era hacer un chorro de ejercicio Y trabajar Cuando tenía que trabajar Entonces la situación ahora es Que pues pasaron muchas cosas en mi vida Ustedes ya saben y tal Y ahora estoy viviendo acá Lejos del mundo No, no está lejos del mundo pues Pero estoy viviendo en un país totalmente diferente al mío Lejos de una nutrióloga que yo pueda conocer Lejos del gimnasio de rutina De hecho ahora estoy en el gimnasio donde vivo Miren Es muy pequeñito Muy muy pequeñito O sea tiene como que Lo básico para subsistir Y bueno también tiene alberca y así Pero No es una alberca para hacer ejercicio como tal Es como para Divertirte y tal El punto es Que no estoy feliz con mi cuerpo En este punto de mi vida No lo estoy No estoy mal físicamente Me refiero a que No me encuentro en mi peor forma del mundo Simplemente Después también del medio maratón que me preparé Mi cuerpo cambió muchísimo Adelgace muchísimo Pues claro Hacía demasiado cardio Y comía muy bien Y nos salía de nuevo Un régimen parecido al de pandemia Donde estaba tan comprometida Que no quería hacer otra cosa Que como Que desbalanceara O que alterara mi ritmo Para dar mi mejor esfuerzo En el medio maratón Pero después de eso Pasaron tantas cosas Que yo no tenía cabeza Para concentrarme en absolutamente nada Incluso cuando Terminé los 10 kilómetros Antes de venirme para acá En el En el rango del maratón Del Bajío Terminé llorando Me dolió muchísimo todo Me cansé muchísimo Fue bastante doloroso Física y emocionalmente Porque yo no estaba preparada acá No estaba preparada acá Y ahora Que estoy acá Que estoy en una ciudad Donde me la paso caminando Que estoy en una ciudad En donde A la gente le encanta hacer ejercicio O sea De que les encanta Hacer hikes Y salir a caminar Y este Y en verano Sé que hacen De que como que Callar Bueno No sé cómo se dice Pero salen a hacer Como en el kayak Y en el surfboard Y muchas cosas La verdad es que Eso me motiva mucho A yo retomar Esa vida Que pensé Que tenía olvidada O que yo ya no iba a encontrar Como un amor Hacia eso Y Ahorita por iniciativa propia Vaya es Mi segundo día En el gimnasio También ya me compré Mis comidas Para hacérmelas Y yo sé Lo que debo Y lo que no debo comer Entonces Lo cierto es que No voy a documentar Todo el proceso Como En pandemia En redes sociales Como Instagram Me refiero Ahí se va a subir Más contenido De lo que Estoy haciendo Para hacer El verdadero cambio Que yo necesito Porque siempre he dicho De nada Sirve hablar Y no hacer nada Y este video Pues más que nada Es como un Un pequeño vlogcito Siendo honesta con ustedes A tener una plática Honesta y sincera Porque Creo que no es culpa Pues en parte sí De la sociedad De hacernos creer Que todos nuestros cuerpos Están mal Y de repente Quiriendo hacer Campañas incluyentes Donde hay gente De diferentes tamaños Y todo pues Pero lo cierto Es que ni siquiera Esas personas Con diferentes tamaños Se encuentran ropa Ni en las mismas marcas Para las que hacen Las campañas ¿Saben? Tipo yo Consumo Consumía Ahorita ya no he consumido Tanto Pero mucho grupo Inditexar Estreo de Valiostal Y ahí cada vez Soy talla más XXL O sea Yo ya no quería Comprar ropa Porque incluso Aunque bajara de peso Al siguiente año Yo iba a hacer Ya una talla más Y ni siquiera Era cosa mía Es cosa de las tiendas O sea No sé a qué punto Quieren llegar O a qué punto Quieren que lleguemos Nosotras como mujeres No sé incluso O sea Hablo Hablo desde mi persona Desde mi punto de vista Femenino Pues No soy hombre Y nunca he visto Realmente un hombre Más que a los muy 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 Delgaditos Batallar Por el hecho de Oh Yo ahora soy una talla más En la que siempre He sido X talla De que nada más Se las hayan subido Así Porque sí Sin embargo Nosotras Sí hemos batallado Con eso a lo largo De los años Y creo que está De la cola Entonces No te sientas mal Por La letra El número Que eres En cierta tienda Cualquiera Que sea su nombre El punto Es que tú Te sientas bien Contigo misma Misma Misme Y Que si quieres Hacer un cambio Lo hagas No esperes Una señal No esperes Nada Simplemente Levántate Y haz el cambio Que quieres ver en ti Que es lo que yo Voy a hacer ahorita Entonces Tal vez en algún Futuro Les diga ¿Qué creen? Ya estoy feliz Con mi cuerpo otra vez Y Por estar feliz No me refiero A que lo odio Que es el peor Cuerpo del mundo No, claro que no Estoy muy agradecida Por tener todas Mis extremidades Funcionales Por tener todo Mi cuerpo funcional Por tener piernas Y pies que me llevan A todos lados Manos y brazos Que me permiten Abrazar Sentir, agarrar, cargar Por tener un torso Por tener todo completo Soy muy afortunada Soy muy privilegiada De poder estar bien Físicamente Y Y a lo mejor Aunque no tenga Como Uy El cuerpo deseado Es un cuerpo muy sano Es un cuerpo muy funcional Y claro que estoy Agradecida con él Sin embargo No tengo una meta Fija Pues No tengo ahorita Como una meta De decir Quiero bajar tantos kilos O quiero perder Tanta grasa O quiero ganar Tanto músculo Quiero perder Ciertas tallas No Solamente quiero Encontrar una versión Feliz En este momento Y creo que Estoy teniendo tantos cambios Tan rápidos En mi vida Tanto externos Como internos Que Que siento que Eventualmente Voy a encontrar Esa paz Y ese equilibrio Que estoy buscando Con mi cuerpo Ese Ese sentimiento De decir Ok Ya estamos en paz Una vez más ¿Sabes? Como que Siento que todo Aceleró De cero a cien En cuestión de semanas Y poquititos meses Y Y obviamente Fue como Voy a sonar bien mamona Pero no me acuerdo Cuál es la palabra Pero muy overwhelming Como demasiado O sea fue como Abrumador Entonces Pues descuidé Ciertas cosas Por priorizar La verdad Y sí Mi salud mental Entonces Ahora que Es que veo En el reflejo Se los juro Es que no sé Si ustedes lo puedan ver Pero veo en el reflejo De que esa escalera Y entonces Va a entrar alguien Y yo aquí como loquita Hablándole a la cámara Pero bueno El punto es que Ahorita todo se está Acomodando Todo está Ya en un mejor Lugar En una mejor posición Para mí Y eventualmente Una vez que ya estoy En esa tranquilidad En esa calma De decir Ok ya Ya pasó como Lo más abrumador Ahora Voy a volver a retomar Esa salud ahora física La salud mental La prioricé Y me abrazo mucho Abrazo mucho A la Valeria del pasado Por haber dicho Vamos a priorizar Este asunto primero Antes que todo lo demás No importa Y pues nada Entonces Ya duré un chingo Hablando Solo tenía muchas ganas De hablar con ustedes Sobre este tema Si tú tienes Alguna situación De problemas De Trastorno alimenticio Y además No dudes en buscar Un especialista Si tú crees Que necesitas Hablar con alguien Yo sé Y siempre lo he dicho La terapia Pues La psicología Es un privilegio Desafortunadamente Muy caro Yo lo sé Pero acércate Con tus amigos Acércate con tu familia O creo La verdad Ahí sí desconozco No estoy 100% segura Pero creo que Existen líneas De apoyo Gratuita Psicológica Para ese tipo De temas Entonces Busca ayuda No te quedes Así nada más Porque si digo Lo mío No es ningún problema grave Solamente es como Una inconformidad Que pasa Pero sí que hay personas Que sí Tienen problemas graves Entonces pues nada Hasta aquí llevo el video Del día de hoy Los quiero mucho Adiós